Bueno, pues vamos a documentar esto, estoy con Rodrigo Sánchez Nieto, un querido ex alumno del claustro, que tiene una idea para podcast, entonces, a ver, estaba justamente preguntándote que qué es lo que quieres hacer, ¿no?, para empezar a, como a pelotear ideas, entonces, ¿quieres hacer un podcast? Lo que yo quiero de hacer, o de poder llevar a cabo un podcast, es justo transmitir a través de las entrevistas que pueda llevar a cabo con otras personalidades de distintas profesiones, ser como un parteaguas para las chavas y los chavos que están pasando de prepa a universidad, y todavía no saben muy bien qué estudiar, porque justo a mí me pasó, o sea, lo viví en carne propia, entonces, es una idea que la verdad traigo desde hace un buen tiempo, no la había materializado por desidia, pero ahorita justo ya quiero darle pies y cabeza para poder llevarlo a cabo. Ok, entonces, básicamente, en el fondo es ayudarle a alguien a poder tomar una decisión acertada, sería por ahí, más o menos, o que tengan suficiente información como para decidir si quieren irse a una carrera o a otra, ¿no?, para pasar ese brinco de, pues, de, sí, secundaria, prepa, a la universidad, ¿ok?, ¿se valdría que en ese camino decidieran que no quieren estudiar, o eso está como no tan metido en la opción? Pues yo no, yo no estoy peleado con esa idea, la verdad es que yo en lo personal no me hubiera visualizado sin una carrera, o sea, considero que sí me formó varios criterios y conocimientos, que posiblemente hubiera adquirido concursos por separado, pero no hubiera sido lo mismo, sí, exacto, no hubiera sido lo mismo, entonces, pues sí, o sea, no estoy peleado con que alguien me dijera como, oye, ¿por qué me estás diciendo que tengo que estudiar una carrera si yo ya sé a lo que me quiero dedicar? Pues adelante, o sea, no, no pasa nada. Y hace rato también me platicabas que, pues, hay gente que ya sabe lo que quiere estudiar, ¿no?, entonces no estoy seguro si eso va a ser parte del target o no, pero si alguien ya está muy, muy, muy convencido de lo que va a estudiar, pues sí, claro, le podrías ayudar, pero quién sabe si está interesado en lo que tú le puedes ofrecer, ¿no? Justo, o sea, creo que más bien es como tú me mencionabas, a través del value proposition, encontrar ese como punto a destacar que pudiera ayudar a todas y a todos, en encontrar algo en mi podcast. Ok, ahora vamos al cómo, ¿cómo harías el podcast? Que todavía no sabemos todas las respuestas, pero ya hablamos del que hablamos con el cómo, ¿cómo sería el podcast? Pues sí, siempre lo he visualizado como un, yo como entrevistador y alguien más como entrevistado. Ok. Sí, no se me ocurre, o sea, nunca se me ha venido a la mente como posiblemente de a tres, o sea, de que dos personas a las que yo estuve entrevistando, pero tampoco descarto la idea que posiblemente en algún futuro, hasta una mesa de debate o algo así, ¿no? Ahora, considerando que estamos en pandemia, supongo que sería así como esto, ¿no? Un poquito más online, remoto, virtual, pero que tú tengas un invitado cada determinado tiempo y platiquen de este tema, ¿no? Sí, o sea, a mí me encantaría poder tener un espacio, o sea, adecuar un espacio para iniciar y pues tenerlo mínimo e indispensable y poderlos invitar a ese espacio, pero en dado caso de que se viera como muy complicado, pues, pues, justo como lo estamos haciendo ahorita. La última vez que platicamos decías, bueno, es que igual le tengo que comprar equipo y que un micrófono y que la cámara y no sé qué, pero tal vez se puede hacer como esto, ¿no? Se puede hacer una plática en Zoom o incluso transmitirla en Facebook Live o en otros lados y pues que la gente que quiera meterse ahí va, incluso el gran potencial de un podcast es que no tienen que escucharlo ni verlo en vivo, ¿no? Pero puede funcionar muy bien en video, el video es como ya el lenguaje universal en redes sociales, en Instagram y en TikTok, todo es video, ¿no? Entonces creo que sería como acertado pensar en video, pero también una variante de audio. Y la pregunta más importante es ¿por qué quieres hacer el podcast? Porque quiero poder tener como esa voz de opinión sin, justo sin ser como de, ah, es que esto es lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, solamente que pudieran encontrar en mi podcast ese espacio en el que dijeran como, wow, o sea, creo que esto es lo que estaba buscando para poder tomar una decisión de lo que posiblemente ya estoy muy seguro o segura de que voy a estudiar o de lo que ni siquiera tenía idea que en verdad me llamaba la atención. Ok, fíjate cómo cambia todo cuando empezamos con el por qué, ¿sale? Al ratito que tengas chance te pido que redactes esto, ¿qué vas a hacer, cómo y por qué? Y luego ponlo al revés, empieza con el por qué. Eso es lo que se llama el círculo dorado de Simon Sinek, hay un video muy famoso en TED en el que hablan de eso. Y creo que si lo pones al revés vas a encontrar primero el por qué quieres hacer esto y luego el cómo y el qué van a salir automáticamente, no automáticamente, pero van a salir naturalmente de esta pregunta, el por qué. Si tú realmente le puedes ayudar a alguien a tomar una buena decisión en su carrera o a decidir que no quiere estudiar eso que pensaba que sí podía estudiar o tal vez a conocer otra gente que se dedica a algo que no había considerado, no sé, pon tú si me entrevistaras a mí y de repente empezamos a hablar de audio y de edición de audio y te pongo hace rato, te puse un audio, ¿no? de mi tag que estuve haciendo, si eso vibra con cierta gente y les late hacer eso, perfecto, ya me conocen y pueden establecer un contacto y si eso lo haces recurrentemente, pues tu audiencia puede empezar a relacionarse con más personas y tal vez tener ese vínculo directo en donde tú te puedes hacer a un lado, ¿no? Pero gracias a ti me conocieron a mí o conocieron a alguien más en un lugar, ahorita que traigo la playera sala de audio igual y conocieron sala de audio o algún otro producto, servicio o institución, escuela, universidad, etcétera, ¿no? Exacto. Vamos a hablar un poquito de las herramientas. Hace rato, y voy a compartir pantalla, hablábamos del Value Proposition Canvas, ¿ahí estás viendo mi pantalla? Sí. Sí, ok, pues esto ya lo conocías, es el Value Proposition Canvas, entonces yo te recomiendo esto, juntar toda la información que tengas de quién sería tu audiencia, qué les hace felices, qué no les hace tan felices y tratar de encontrar algo que les alivian un poquito esa tristeza o esa infelicidad o ese, pues tal vez esos momentos no tan padres y qué les podría hacer más felices, ¿no? Y a partir de ahí diseñamos un producto. ¿Qué aprendí yo en mi podcast? Yo empecé lanzándome así como el Borras, no sabía bien qué quería hacer con mi podcast y fue un camino bien padre porque empecé, tú conoces muy bien a varios de los profesores del claustro que entrevisté, no sé si tú estuviste ahí cuando grabamos el primer podcast, porque tú estuviste en la generación a los que me ayudaron como a definir que si hacía un podcast o no, no sé si te acuerdas de aquellas épocas. Sí, sí me acuerdo que nos platicabas mucho que tenías como esa inquietud o esa enorme inquietud de querer lanzar un podcast, pero creo que ya no me tocó la grabación de tu primer podcast. Pues bueno, hay un poquito de esa inquietud, era bueno, ¿y por qué no te lanzas, no? Y mucho tiempo lo estuve como dejando y bueno, luego en un futuro, ¿no? Y de repente con una de las generaciones del claustro dijimos, vale, vamos a investigar qué se puede hacer en un podcast, cuáles son las plataformas, cómo se edita y todo este rollo. Y empecé con una entrevista y luego otra, y luego otra, y luego otra. Y obviamente fueron muchísimos, el primer tema fue de Creative Commons, adivina con quién. Con Irene. Claro, por supuesto, ese fue mi primer podcast con Irene Soria del claustro. Y hablamos de todo el tema de Creative Commons y demás, estuvo padrísimo, ¿no? Y me dio mucha confianza a ella también, como que le dio confianza hablar de ese tema, porque es un tema que le gustaba mucho. Y encontré que cuando tú tienes alguien que pueda hablar de algo que le apasiona, puedes hablar por horas, ¿no? O sea, tuvimos que ser muy conscientes con el tiempo y frenar el tema. Porque íbamos a dar a base. Más adelante, unos cuantos episodios más adelante, entrevisté a algunos alumnos de sala de audio, perdón, del claustro y también de otras escuelas. Y me di cuenta que la búsqueda de, digamos, en este caso preguntar sobre la creatividad, que era el tema de mi podcast, era la misma en alumnos que en maestros. Y esto fue muy interesante, porque invité luego a Coppelia Yáñez, que tú también conoces. Sí. Y hablamos tanto, o sea, a Coppelia la invité dos veces y grabamos dos episodios dobles. O sea, fueron cuatro en total. Wow. Entonces, con Santiago Fernández, con Bishop, con muchos de los colegas que tuvimos ahí en el claustro. Y eso luego me llevó a invitar a otras personas, ¿no? Y ha sido una experiencia padrísima. O sea, llevo cinco años haciendo podcast. De repente lo dejo un par de semanas, un par de meses. Pero las ideas fueron fluyendo cada vez más. Me fui soltando, fui haciendo mejores entrevistas. Y el chiste es empezar con algo, ¿no? Y también ser muy conscientes de que el primer podcast va a ser horrible, comparado con los siguientes. Entonces, no trates de hacer el primer podcast súper perfecto, porque eso no va a suceder, ¿no? Es lo que he estado visualizando. No va a suceder, ¿no? Más bien trata de trabajar con lo que tienes. Entonces, me gustaría aquí enseñarte un par de herramientas. Wow. Si quieres empezar a hacer entrevistas online, podrías utilizar o probar el StreamYard. No sé si lo has visto, lo anuncian mucho en redes sociales. No, nunca lo había visto. Pues, a ver, es anótalo, por favor. StreamYard. Es más, al fin que estamos aquí en chat, te lo voy a pasar aquí en el chat. ¿Vale? Puede ser semi gratis. Generalmente es de paga. Pero es un servicio muy padre porque no te piden crear una cuenta. Nada más te piden poner un email. Y cada vez que tú vas a hacer un stream, te mandan un código. Entonces, tú pones ese código y entras a la plataforma. Perfecto. ¿Qué ventajas tiene? Tiene video y tiene audio. Y tiene todo un panel para conectarte a alguna de tus redes sociales. Una. ¿Ok? Entonces, te puedes conectar a tu Facebook o a LinkedIn o a YouTube o a Twitter y algunas otras. ¿Ok? Cuando tienes la versión profesional, te puedes conectar a dos o tres simultáneamente. En la versión gratis no puedes grabar, pero sí puedes transmitir, lo cual podría ser muy útil para ti simplemente transmitir. ¿Ok? Entonces, si quieres pagar, pues bueno, te cuesta la versión gratis. Puedes compartir, puedes poner banners. Puedes poner los comentarios que suceden en vivo. Puedes tener hasta seis participantes en pantalla. Puedes tener más participantes, pero como que se esconden. Entonces, los puedes meter y sacar de la plática según lo que necesites. En tu caso, no tienes bronca porque serían dos. Puedes modificar un poquito los colores y puedes transmitir a donde tú quieras de estos. Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter y Twitch. Ok. Y tienes que elegir uno. Tal vez Facebook sería un buen lugar por donde empezar. Lo malo es que tienes el loguito de StreamYard en tus streams. Por ahí en mi canal hay bastantes transmisiones con esto. Entonces, yo te recomendaría por lo menos ir sondeando a esto a ver cómo funciona. ¿No? Sí, 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 claro. Cómo se trabaja. Hay otra que se llama Zencaster. Zencaster. ¿Sí? Zencaster. Yo no lo he usado. Tengo que ser totalmente sincero, pero mucha gente me lo ha recomendado. Y esto trabaja prácticamente gratis. Y es para grabar podcasts remotos con muy buena calidad. O sea, tienes chance de ver video y también puedes grabar video a 720p con muy buena calidad. Y hasta donde entiendo es muy robusto en el sentido de que graba el podcast de ambos lados y luego te lo junta para que puedas editar si es que quieres hacer postproducción. ¿No? Wow. Este también es una herramienta que no sé si habías visto. No, no la había visto definitivamente. Bueno, OBS. ¿Lo ubicas? No, tampoco. Tú trabajas en Windows, ¿verdad? No, trabajo en Mac. Mac, ok. Entonces ahorita hablamos de otras herramientas que son más para Mac. OBS es una herramienta open source que mucha gente utiliza. A Irene le hace muy feliz este tipo de cosas. Irene, sorry, ha trabajado con programas libres, ¿no? Y sobre todo open source. Entonces Streamlabs es un programa que es el open broadcaster software. Lo puedes usar en Linux, en Mac y en Windows. Windows y te permite tener como un... Todo un sistema de transmisión. Es casi un canal de televisión. Ok. Semi profesional, si no es que profesional. Y le puedes personalizar lo que quieras. Yo la verdad es que las veces que lo he tratado de usar se me hace un poco complejo. Pero si le estudias es fácil de aprender y puedes hacer todo. O sea, desde mezcladoras de audio, puedes meterle plecas, viñetas, recuadros, hacer un montón de cosas. Y pues puedes usar tu webcam directamente de la computadora. Ok. Si tienes equipo adicional, pues puedes meterle otras cosillas. Para que le vayas pensando a ver qué herramientas podríamos usar. Si esto está muy Clavation, para la Mac hay un... Bueno, no solo para la Mac, pero hay uno que se llama Streamlabs OBS. Ok. Es una versión un poquito más amigable. No lo hace la misma... El mismo desarrollador. Es lo que tú ves. Pero el Streamlabs es un poquitito más... ¿Cómo diré? Digamos que le quitaron todo lo complejo y te entregaron una interfaz fácil de empezar a usarla. Para entender todo el rollo de un transmisor OBS. Entonces aquí ya tienes unas plequitas, tienes el feed. Igual tú puedes ir alimentando cosas de tus redes sociales. Si estás en Facebook, igual le puedes meter los comentarios de Facebook en una pleca abajo en la pantalla. O escribir comentarios, el nombre del invitado y demás cosas. Este también te recomiendo mucho que le eches un vistazo. Vale. ¿Qué pensarías en cuanto a audio? ¿Quisieras tener aparte audio o mejor todo video y luego... Luego pensarle si le haces audio también? Híjole. La verdad es que este... O sea, no lo había pensado, si te estoy sincero, no había pensado tanto como esa parte. ¿Tú qué pensarías o qué recomendarías? Pues yo creo que sí, video sería bueno para empezar, pero no así de... Me voy a comprar una cámara súper profesional, tengo que poner un estudio, tengo que poner green screen, nada de eso. Yo empezaría con una webcam normalita de tu compu, entrevistas así muy básicas, muy simples. Pero pues está padre porque creo que con alguna de estas combinaciones, tal vez el StreamYard es como el ideal para empezar. Podrías crear como un mini estudio. Es muy intuitivo, muy muy fácil, o sea, porque el otro ni siquiera tiene que comprar un software, no tiene que descargar nada. Con que tú le mandes un link, ese link lo abre en Chrome o en Firefox o cualquier browser basado en Chromium. Ya, el mismo browser te pide conectar tu cámara, te pide conectar eso, hasta te da instrucciones de mira, conéctate por cable de preferencia, no te conectes por Wi-Fi. Ese tipo de situaciones. Y por ejemplo, con René García, un actor de doblaje que luego lo tengo invitado ocasionalmente en mis programas, empezamos a hacer esto. Y él como hizo varios voces con Carlos II y con Mario Castañeda y demás de Dragon Ball, pues querían hacer una recreación de un episodio de Dragon Ball entre muchos actores de doblaje. Entonces me preguntó, ¿qué uso? ¿qué uso? Yo tampoco sabía qué usar, ¿no? Carlos II, por ejemplo, usa muchísimo el StreamYard para transmitir cada semana en sus redes sociales. Y pues le sugería a René ese programa y lo empezamos a probar. Y nos gustó mucho porque es súper, súper fácil de usar, es mega intuitivo. Básicamente le mandas el link a tus invitados, ellos le dan click al link y ya están. O sea, con que tengan una camarita, un micrófono, ya estás. Sí, súper práctico. Hoy en día casi todos los equipos, llámese celulares o equipos normales, tienen bastante buena calidad de audio. Sí, sería bueno pensar, por ejemplo, yo ahorita te escucho muy bien, ¿no? No necesitas un micrófono súper sofisticado, pero sí un lugar donde no haya mucho ruido de fondo, que tengas buena conexión de internet y otras. ¿Ahorita escuchas el ruido de fondo? No. Ah, súper. De hecho, Zoom hace muy buen trabajo como para filtrar eso. Zoom también lo puedes usar, o sea, Zoom es una muy buena herramienta para grabar. El problema es que solo te deja 40 minutos. Sí, te debería comprar posiblemente el paquete, o no sé, cómo lo maneje. No necesariamente, tengo unos alumnos que usan esto, el Streamlabs. Entonces, inician una transmisión y el recuadro de Zoom, o sea, yo ahorita te estoy viendo en Zoom, pero puedo quitarme a mí del Zoom, de la pantalla de Zoom y dejarte nada más a ti. ¿Ok? Y en Streamlabs o en OBS, yo puedo tener mi cámara como una fuente, puedo tener la captura de tu pantalla, que estás nada más tú en otra fuente, y puedo tener lo que estoy viendo en pantalla como una tercera fuente y armar como una especie de transmisión desde Streamlabs, en la que tengo los dos. ¿Ok? Y estos alumnos se vieron muy ingeniosos. A Zoom no le gusta que voy a decir, no le va a gustar esto, pero, digamos, si tienes la versión normalita de Zoom, que te da 40 minutos, empiezas a transmitir y cuando se acercan los 40 minutos, meten un comercial, sale un videíto preparado, al Streamlabs, y eso es lo que ve la gente, mientras desconectan el Zoom, se vuelven a conectar, y luego vuelven a switchar a la fuente del Zoom y sigues platicando. No, manches. Pero también habría que evaluar si realmente necesitas más de 40 minutos. Creo que si lo delimitas a media hora, con 40 minutos tienes más que suficiente. Sí, la verdad es que sí, eso es algo que también me gustaría, o sea, porque veo que a veces los podcasts, obviamente, no tienen un límite ni mínimo ni máximo, y la verdad es que al principio, pues, sí me gustaría como que fueran no tan largos. Pero no lo sabes, ¿qué tal si la gente quiere más, no? Obviamente YouTube, pues, es un lugar donde tienes que estar forzosamente, ¿no? Sí, ahí sí me gustaría. Aquí voy a balconearme, miren, este es mi YouTube Studio. No me va tan mal en mi canalito de YouTube, pero tampoco vas a ganar dinero con esto. O sea, también hay que definir muy bien si quieres monetizar o no. Y justo acabo de llegar a 1.200 pesotes. Acabo de ganar 1.200 pesotes como después de seis meses de que ya por fin pude monetizar. Estos son 190 pesos en los últimos, en las últimas vistas. Pero me fijo más en, por ejemplo, en estos últimos 28 días, mi canal ha generado casi 350 horas de watch time. Que son muy importantes porque yo como Godín, si trabajara como Godín, solo puedo trabajar 40 horas a la semana. Sí, sí, sí. Al mes serían 160 más o menos. Y esto ya trabajó 348, 350 horas. Es decir, trabaja más del doble que lo que yo puedo trabajar como Godín adicionalmente a lo que ya hago. Bueno, entonces, tú puedes crear toda una plataforma digital para que la gente te vaya conociendo. Y hay tres palabras clave que usan los gringos. Know, like and trust. Tienen que conocerte. Les tienes que quedar bien. Y si logras hacer eso, van a confiar en ti. Y solamente si confían en ti van a poder tomar una decisión. Entonces tenemos que averiguar, bueno, ¿dónde están estas personas a las que tú quieres llegar? Probablemente no en Facebook. Probablemente estén más en Instagram, en TikTok y en otros lados. Pero, pues habría que ver si, por ejemplo, Twitch fuera una plataforma en la que puedes transmitir, ¿no? Yo creo que sí sería bueno que armaras un canalito de YouTube. Si te fuera solamente audio, yo te recomendaría esta plataforma que se llama Spreaker. Ok. Spreaker es únicamente para contenido de audio. Ok, ok, ok. Pero es gratis. O sea, puedes empezar gratis. Y en el plan gratis, tienes chance de trabajar, creo que puedes subir hasta tres horas o cinco horas, no me acuerdo. A ver, aquí ya lo quitaron el gratis. No, no sean así. Bueno, creo que sí había. Hay una versión gratis en la que tienes un par de horas que puedes subir. Pero no pierdes nada. O sea, puedes descargarlo sin bronca. Y tienes hasta una aplicación con la que puedes grabar todo. Y la desventaja es que es solo audio, ¿no? Entonces, yo uso esto para subir mis audios y luego de ahí mandarlos a todos lados. Eso si quieres, ¿te acuerdas de Alondra? ¿Tú estuviste con ella en el claustro o no? No, no me acuerdo. Bueno, si luego lo buscas en mi canal de YouTube, tengo una plática con ella hablando de esto de los podcasts. Y básicamente al hacer un podcast necesitas un feed RSS. Que es lo que le va a decir a todo el mundo que ya acabas de publicar algo nuevo. Entonces, esta cosa te genera el feed. Y este feed luego puede irse a Apple Podcast, a iHeart Radio, a Spotify y a muchos otros lados. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es subir un archivo acá. Y esto se encarga de repartirlo a todos los demás lados. Entonces, si estás desde un iPhone o desde un iPad y estás conectado a un Apple Podcast y estás suscrito a mi podcast. Lo buscas como ideas al aire. Entras ahí, listo. Y entonces, cada vez que sale un nuevo audio, se descarga tu plataforma. Mucha gente usa Spotify. Spotify, los jóvenes están descubriendo los podcasts a través de Spotify. Pero creo que las dos plataformas grandes en las que hay que estar es Apple Podcast y Spotify. Por lo menos, ¿no? Pues sí está súper bien, ¿no? Yo sí estoy pagando. El plan es de cuatro dólares al mes. Cinco dólares, pero lo pago anual. Entonces, baja un poquito. Y me permite hacer monetización programática. Que no está así tampoco muy choncha. Aquí tal vez el objetivo no es monetizar, sino llegar a una audiencia, ¿no? Y eso te va a llevar tiempo. No vayas a pensar que así en los primeros tres podcasts ya vas a tener mucha audiencia. Sí, no, justo. Poco a poco. Patreon. ¿Has oído hablar de Patreon? Ah, sí. Sí he escuchado de eso, pero... Patreon es una página en la que puedes conseguir patrocinadores. Es un proceso más lento porque... Pues necesitas tener mucha confianza para que la gente quiera donarte dinero cada mes para que hagas un proyecto. ¿Ok? Sí, yo creo que ahí ya necesitas una audiencia que te siga y así. Portante, cautiva, etc. Entonces, no es algo así que se desarrolle muy rápido, pero en este caso lo que tú quieres hacer... ¿Qué tal que los papás o la asociación de padres de un colegio vea este podcast y digan... No, manches, Rodrigo le está enseñando a nuestros hijos a tomar una buena decisión. Yo quiero ayudarle. Y tal vez los papás te patrocinen o tal vez una escuela te patrocino. No sé, puede ser. También sería bueno empezar a pensar en esto como a futuro. ¿Ok? Sí, sí, sí. Mucha gente empieza con Patreon y luego se decepciona y se deprime cuando nadie te deposita. ¿No? Es normal, ¿no? Muchos, grandes, grandes influencers tienen tal vez 100 Patreons, pero con esos 100 tienen. ¿Ok? Y si tienes 5 o 3 o 2, no importa, pero tienes algo que ofrecerles. ¿No? Tal vez aquí lo que puede ser interesante es que les ofrezcas contenido que no está en tus otras redes sociales. ¿No? Que no sean videos. No sé, una conferencia con alguien que ya haya entrevistado y que vaya a la escuela o yo que sé, algo así. Entonces ahí tenemos el dilema de tienes que grabar la entrevista, la vas a editar, no la vas a editar, la vas a subir en vivo, la vas a grabar primero y luego la pones en vivo. Para alguien de esta edad, yo creo que la inmediatez es muy importante, tal vez no es tan importante que esté editado algo, sino que suceda en el momento, ¿no? Que en el momento en el que tú estés al aire, ellos te vean. Que no le pierdas mucho tiempo a la edición. Y para Mac hay otro que se llama Ecam, nada más que este sí cuesta, es una renta, una incómoda mensualidad. Yo tuve, ya tú me conoces, o sea, yo siempre ando en planes de usuarios beta en casi todo. Entonces fui usuario beta de esto y por ser usuario beta me gané una licencia de por vida por 30 dólares. Si me cobraron, pero una vez 30 dólares y tengo el Ecam para toda la vida, la versión normal, no la versión profesional. Es muy intuitivo y es un software que puedes usar con la Mac para tener también invitados. Tienes chance de mandar aquí al Facebook, YouTube, LinkedIn, Restream, Twitch, Switchboard. Todo bien. Pues tienes chance de hacer como tus diferentes, pues son como escenas. Entonces puedes escoger la cámara que estás usando, puedes compartir la pantalla, puedes partir la pantalla en múltiples views, puedes incluir comentarios, puedes hacer corrección, un poquito de corrección de color, incluir música. Si tienes todo un panel que te permite hacer como esta transmisión en vivo, es como un broadcaster en el que puedes grabar o mandar en vivo o hacer las dos. Y eso está muy bueno porque tal vez con esto, o sea, si decidieras hacer esto, claro, si es una inversión y si tendrías que generar dinero para poder pagar esto, justificarlo. Con esto te podrías grabar todo y luego subirlo ya preproducido, pero no puedes editar tan fácilmente. Estos son los que se me ocurren así. Por ahí venía Restream. Vamos a ver Restream. Ok. Bueno, en la siguiente sesión vamos a ver muchas otras cosas, pero el Restream I.O. es como una especie de... Híjoles, no sé si llamarle plugin. Pero haz de cuenta que tú abres una cuenta en Restream y esto te genera como una especie de canal privado. Bueno, no sé si llamarle canal, pero un stream. Ok. Y entonces, desde ICAM o desde StreamYard o desde algún otro, en vez de transmitir a Facebook y a no sé dónde, tú mandas a Restream. Todo lo transmites a Restream. Y desde Restream puedes mandar a dos o más plataformas al mismo tiempo. Esto está muy padre porque si quieres mandar a Facebook y a Twitch y a YouTube al mismo tiempo, si con el ICAM no puedes hacer eso o con el StreamYard no puedes hacer eso, tal vez de manera muy ingeniosa tú puedes mandar desde alguna de estas plataformas a Restream y Restream redirige a los otros. Ok. Esto puede estar transmitiendo en dos o en tres al mismo tiempo. Cosa que el StreamLabs, el OBS y el StreamLabs, te permiten poner un plugin para lograr esto mismo y de forma totalmente gratis. Entonces tal vez si te conviene echarle un vistazo al Restream. No, al StreamLabs. Al StreamLabs. Al StreamLabs, ajá. Ah, de los chavos del claustro. Bueno, Daniel Acevedo, si lo ubicas. Él sí le sabe un poquito a esto, pero... Ya le había dicho, ya le había dicho que... A ver, cuando platicábamos. Jesús Cruz iba contigo, ¿no? ¿Verdad? No. Bueno, es que él sí ha hecho transmisiones de comediantes del Cojo Feliz y demás. Él estuvo a cargo del OBS y le sabe súper bien. Bueno, yo la verdad es que no le he usado mucho al OBS, pero con el ICAM se trabaja bien bonito y puedes hacer algunas transmisiones bastante interesantes. Ok. Es que no quiero que se vuelva así como sugerencias, comentarios y... No, no pasa nada. No, pues yo creo que es echarme un clavado a las que me acabas de proponer. Y empezar a usarlas, ¿no? Empezar a probarlas y ver cómo funcionan. Si te interesa por ahí en mi canal de YouTube puedes ver muchos experimentos con Rodrigo Hernández Cruz, que es un maestro que... Bueno, fue mi alumno en el CCC y ahorita es un colega muy estimado, es un cineasta muy famoso en México. Tuvimos varios programas y empezamos a experimentar este tipo de cosas. Él se compró un Atem Mini, que no sé si lo has oído hablar. El Atem. ¿Qué es? Perdón. Vamos a ponerlo aquí. Está el Atem Normal y el Atem Mini. Hay una compañía que se llama Blackmagic que hace equipos como de transmisión. Ajá. Y este, vamos a ver aquí, Atem Mini. Tenemos todo un programa de eso, de cómo se usa esta cosa. Hay diferentes variantes, está la versión chiquita y la versión Pro. Pero básicamente aquí tú puedes alimentar cuatro fuentes de unas cámaras. Pueden ser cámaras 4K o fuentes como la computadora. Y entonces con una botonera tú vas diciendo, quiero ver la cámara 1 o la cámara 2 o la cámara 3. Y puedes ubicar las diferentes posiciones de la cámara dentro de una pantalla. Y lo que está maravilloso de esto es que en vez de que tengas que cargarle la mano a tu compu con muchas cámaras, tú conectas las cámaras acá y conectas un solo cablecito a la compu y eso es como tu entrada de la cámara. Entonces lo que tú estás transmitiendo es lo que sale de aquí del Atem Mini. ¡Wow! Y entonces es como un mini estudio de televisión portátil en el que si tienes alguna cámara semiprofesional que tenga salida HDMI, la puedes alimentar aquí y te saca una calidad sorprendente. La versión chiquita del Atem está como en 8 mil, 9 mil pesos. Esta de aquí, que es el Atem Mini. Y ya la versión muy completa sí llega a subir bastante. Pero pues está padre, es un juguetito que mucha gente está usando. Y pues lo tienes ahí junto a una mesita y demás. Esto tal vez para más adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Definitivamente estaría buenísimo. En cuestión de equipo, pues sí pensar en un micrófono, en un equipo. Por aquí, déjame ver, te voy a presumir. Yo soy muy fan de esta marca de Zoom. Sí. Tengo la H6 y tengo otra. Y lo pensé mucho, 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 pero me compré esta grabadorcita. Esta de aquí, la L8. Esta es la que estás escuchando ahorita. Y es una maquinita que tengo también varios tutoriales, por si luego los quieren ver. Pero tengo básicamente seis canales de audio con micrófonos. Cuatro salidas de audífonos, cada quien con su mezcla independiente. Una salida principal. Y lo que está increíble es que aquí le puedes conectar un cablecito al teléfono. ¿Ok? Y entonces, si recibes una llamada aquí, esa llamada puede entrar al podcast de audio. Y la persona aquí escucha todo lo que sale de la mezcladora. Y nosotros escuchamos todo lo que habla la persona que está en el teléfono. ¿No? Y está muy, 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 muy cool. Wow, está increíble eso. Estos cuates sacaron un producto más chiquito que es la PodTrack P4 que tiene solo cuatro canales. Y otra que es la P8 que tiene ocho, ocho canalitos. Pero son artilugios bien padres como para hacer podcasts. ¿No? Yo muchísimos años utilicé mi H6 para grabar en vivo. Entonces, pronto te iba a entrevistar. Y pues llevábamos dos micrófonos. Pero entonces tienes que llevarte tu maletita, micrófonos, toda la cosa. Show. ¿No? Sí. Pero, pues va, o sea, hay muchos equipos. Yo creo que ahorita no tendrías que estar comprando equipo nuevo. Sino trabaja con lo que tienes. Empieza con algo. Y ponte un programa. Una de las cosas bien importantes es la consistencia. Que digas, no sé, voy a transmitir los martes. ¿Ok? O voy a grabar los martes. Y todos los martes sacas un programa. Si es mucho, porque parece muy fácil. Pero luego vas a caer en la tentación de sí. Sí, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Y te gana la vida y no puedes. ¿No? Entonces, tratar de sacar un programa cada 15 días. O un programa cada mes. O un piloto para ver qué opina la gente. ¿No? Deja que la gente se involucre. Qué opinen, qué digan. Sí, eso es algo que también tengo como muy en mente. O sea, creo que, o sea, muy pocos. Digo, tampoco sigo a muchos podcasters. Pero lo veo como en el ambiente de los influencers. Este, y digo, o sea, tienen tantos seguidores y a veces les escriben y eso. Y digo, yo también sé que van a tener miles de cosas que hacer. Pero, pues, si eres influencer y te están escribiendo o algo así. Pues, tratar de contestar lo más que se pueda, ¿no? No sé si conozcas a Gary V. No en persona, pero sí la ubico. Bueno, sí ubico. Bueno, sí, sí lo has visto en redes y así. Sí. Pero, este, pero se ve que el tipo está siempre súper metido. Lo más posible que se puede contestando y apoyando a todos sus seguidores. Ahora, eso es algo que tienes que considerar porque está muy padre. Pero, si tú no tienes todo el tiempo porque trabajas y en algún horario no puedes contestar. Si la gente se ofende porque no les contestaste a tiempo. Pues, tienes que también ser muy cuidadoso hasta donde te quieres dejar involucrar por eso. Es muy fácil caer en la tentación de estarte metiendo a cada rato a ver cómo van las estadísticas. ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Cuánta gente se ha suscrito? ¿Cuántos han escuchado? ¿O cuántos han visto un programa? Y es contraproducente porque nunca, o sea, nunca vas a acabar con eso. Ya tienes que llegar a vivir en paz y decir, o sea, que suceda esto, saca un programa que bien. La gente va a opinar. Algunos les gusta, algunos no. Pero no puedes ser un esclavo de tu propio programa. Y si es un tema delicado, que claro, ya cuando tienes un nivel de influencer fuerte, pues va. Pero a mí me pasaba en mi canal, pon tú, pongo un tutorial de Pro Tools y la gente se queja porque no entendió eso que expliqué en el tutorial. Pues ni lo vieron. Ni terminaste de verlo y te estás quejando de algo que sí explico en el tutorial, pero tú no lo entendiste porque no lo viste y porque te dio flojera y le diste skip. Y luego me larmas detox. Obtienen contenido gratis. Lo estoy haciendo porque me gusta hacerlo y la gente empieza a ser muy violenta contigo porque no leen o no entienden. Entonces hay que ser como también muy cuidadoso de ser diplomático, de ser muy amable y de no comentarles la madre, de estar tranquilo. Pero contestarle muy amablemente. Sí, mira, esa información aparece acá y les das el link. Eso requiere mucha resiliencia. Creo que tú la tienes, ¿no? A mí a veces me cuesta un poquito de trabajo eso. Pero creo que, o sea, pensando en todo esto, tu proyecto incluso podría ser un blog antes que un podcast. O una serie de posts en Instagram, ¿no? O no sé, algo que te lleve a diferentes lugares. Y también tienes que pensar muy bien cuál va a ser tu embudo de a dónde quieres que llegue la gente. Si lo que va a hacer es el podcast, puedes hacer un blog, un canal de YouTube y otras cosas. Y todo eso son herramientas que llevan a que la gente escuche el podcast, que podría ser un podcast de audio, ¿no? O podrías hacer transmisiones en TikTok o en Instagram muy cortas, hablando sobre una pregunta que luego respondes en otro medio, en otra plataforma, ¿no? Y también es muy fácil entrar en la tentación de abrir cuentas en todos lados, ¿no? Abres una de TikTok, una de Instagram, una de... Y luego administrar todas las cuentas, te vas a volver loco. Empieza con una o dos. Sí, yo creo que eso sí lo he pensado como algo, o sea, una sola cuenta para no estarme como enredando en lugar de apoy, este, ayudando. Exacto. Y mucha gente utiliza TubeBuddy, que es como una herramienta para YouTube en particular en donde puedes buscar palabras clave y demás. Pero tú como estudiante de comunicación creo que tienes ya cierta intuición de saber qué palabrejas buscar. Contra intuitivo, si vamos a suponer que en mi podcast yo le quería llamar Ideas al Aire, ¿no? Busqué en Google, chin, es que ya existe Ideas al Aire. En vez de deprimirme, debía haberme emocionado, ¿ok? Porque ya existe algo y eso es prueba de que esa frase o ese nombre sí funciona, ¿ok? Claro, si alguien ya lo registró ante derechos de autor y eso, pues no puedes usar exactamente la misma frase. Pero si tratas de lograr una frase totalmente original, pues no la vas a encontrar. Mi vecino Gus Probal, por ejemplo, logró, mucha gente lo conoce tal cual como Gus Probal, pero todos sus handles en todas las redes sociales son el maestro Gus. Y encontró una palabra, una serie de palabras que pueden funcionarle en Instagram y en TikTok y en YouTube y en todos lados. Ok, entonces también piénsale qué puedes buscar, qué pueda funcionar en muchas de las redes y por lo menos creas la cuenta y ya después las vas alimentando. Pero yo empecé con YouTube, bueno, empecé primero con Facebook, con YouTube, en Facebook, después un poquito en Instagram y pues ya tengo mis veintitantos mil seguidores, que no fue fácil, pero, y veintidós mil es bien poquito, ¿no? Pero a la vez es una bandota, bandotota, ¿no? Sí, no, veinte ya, ya es algo. Ya es algo, ¿no? Ya, ya me puedo considerar influencia. Pero empecé, empiecé en chiquito. Sí, sí, la verdad es que el chiste es justo lo que te decía ayer, lo quiero iniciar. Entonces. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no empiezas conmigo? Ok, estructura una plática, una entrevista y empiezas experimentando conmigo y de aquí a la próxima vez que nos veamos, tú me vas diciendo, ok, vas a hacer la plática en tal plataforma, si quieres hacemos una pruebita antes para que estés seguro cómo funciona, todo el rollo, que digas cuánto tiempo va a durar y más o menos de qué tema vamos a hablar y que te avientes a hacer tu primer programa. Estaría buenísimo. Y mientras vele preguntando a la gente a ver qué les gustaría saber sobre alguien que se dedica al audio. O a la docencia. Porque, digo, sí soy ingeniero de audio, pero también soy docente y hago otras cosas. Entonces, tú que me conoces, piensa en cómo podrías involucrar a alguien para que le, o sea, alguien que le pudiera interesar lo que yo tuviera que decir y si les interesa, pues qué fecha podría ser y lo programamos, sin broncas. De lujo. Sí, sí, sí. Para no dejarlo. Sí, para no aplazarlo más. Perfecto. Este, algo más te iba a decir. Digo, es que hay muchas otras herramientas, pero de las que viste ahorita, ¿con cuál te sientes más identificado? Pues, como no me gustaría iniciar con muchas redes, pues Restream y la descartaría, ¿sabes? Y la que, y la que siento que, que me comentaste que podría funcionar bastante bien, sería Streamlab o BSE. Ok. Y para hacer algo súper sencillo, igual y échale una pruebita al Streamyard. También. Puedes transmitir, ok. Si no tienes ahorita una plataforma en donde transmitir, podemos transmitir en mi canal, ajá, haciéndolo como un programa piloto, que luego de ahí yo te puedo pasar la grabación o ver cómo le hacemos, que también lo puedas subir en otros lados, ¿no? Pero que te vayas soltando, que te vayas, este, como mentalizando que ya esto va a suceder, esto no es un piloto, esto ya va a suceder, ¿no? Y corregimos el rumbo, o sea, vemos, aprendemos qué sucedió y si nos gustó, perfecto, seguimos haciendo eso, si no, lo dejamos de hacer y pues de ahí nos seguimos. De lujo, Tomás. Va, perfecto. ¿Quieres que suba esto a mis redes? Sí, adelante, no tengo ningún tema. Me gustó bastante. ¿Cuál es tu, este, en redes sociales, cómo te encuentro para etiquetarte? Sí, en Instagram estoy como Rodrigo Nieto, o sea, como Nieto, pero sin la O, Rodrigo Nieto. En Facebook estoy como Rodrigo S de Sánchez y N de Nieto, o sea, Rodrigo S N. Y en YouTube, o sea, no le doy mucho movimiento a mi canal, pero mi canal es Rodrigo Nieto. Todo junto, o con espacio. Rodrigo, espacio, Nieto. Va, pues, digo, no lo voy a subir ahorita inmediatamente, pero lo proceso y pues te etiqueto ahí para que lo vea la gente y que nos diga, que nos mencione a ver qué temas les laten. ¿Y en qué crees que yo puedo aportar más? O sea, si hiciéramos la entrevista, ¿de qué te gustaría hablar principalmente? Pues, por ejemplo, algo que me llamó muchísimo la atención cuando tomé tu clase de taller de creatividad era el escribir diario. O sea, el que tú me pusieras escribir diario fue como un desahogo mental cañoncísimo. Chansey, algo relacionado a la creatividad y también a tu parte de docente. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues, ¿por qué no también tocar? O sea, como tres pájaros de tiro sería lo de audio. Ok, vientos. Y fíjate que interesante porque si alguien todavía no sabe muy bien qué quiere hacer, a mí el libro El Camino del Artista me abrió la mente y justamente de ahí fue donde aprendí esto de las páginas diarias, de escribir todos los días, es una terapia, ¿no? Entonces, si no sabes bien qué quieres, el simple hecho de sentarte a escribir o de hablar o de hacer un canal de YouTube o hacer algo en donde puedas plasmar esas ideas que no tienen mucho sentido al principio, las estás como procesando mentalmente y eventualmente eso hace que surja algo, ¿no? Y estás creando y estás haciendo cosas, pero esto es un trabajo imperfecto que va evolucionando poco a poco y pues sí, creo que podríamos hablar de eso, ¿no? Entonces... Perfecto. ¿Te late? Me late, ¿no? ¿Y quieres poner fecha de una vez? ¿O me escribes? No, piénsalo. Me escribes, ¿no? Me escribes y definimos fecha y hacemos el cacareo del asunto. Yo creo que tal vez media hora podría ser bueno pensar en media hora. Sí, sí, sí. Y pues ya el tema lo tenemos definido y me avisas, ¿no? Entre semana a ver qué día quieres hacer eso, qué día te queda bien. Y entonces nos vemos el próximo sábado para más información. Va, va que va. Bien, entonces... Pues déjenme detener la grabación. Va.